¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, perras Ahora tenemos multiplayer en Assassin's Creed Lo que aparentemente da un Extra Para jugar Un toque más chingón al juego Sí, ahora te puedes divertir más Y ahora nada más te va a durar Oh sí, me paso la campaña a mil puntos Y lo cambias por Modern Warfare Oye, eso no es mala idea Tú comprenderás, ¿verdad? Sí, es que tú sabes, ¿no? No había dinero para comprarlo Con los putos tuberos y mierda Tuveros pros, güey Aquí no hay campers, bueno, sí, la verdad es que sí Sí, sí hay campers Pues el multiplayer está chido O sea, sí, está bastante entretenido Obviamente si juegas con tus amigos Pues se debe poner más chingón, ¿no? No, pues puta madre, güey Nadie tiene el brotherhood, güey Sí, nadie lo tiene A huevo, a huevo, güey, a huevo La crisis, todos se compraron Black Ops, güey Ah, bueno, no manche, ¿quién juega Black Ops? Los gays Pinche cochecito llega y te mata y dices, ¿neta? Pues por algo se llama RC XD, ¿no? XD O sea, XD XD No mames, parecemos lejos Bueno, pues hay bastantes tipos de juego Que vas desbloqueando conforme subes de rangos Ya saben, ¿no? Lo de siempre, todos contra todos Asesinato por equipos Bolita Sí, ya saben Y Buscar y Destruir No, esperen, eso es un juego de Modern Warfare No, aquí se llama Busca y Asesina Encuentra y Asesina El punto aquí es, se turnan por rondas Y entonces vas asesinando tus objetivos Conforme te los va asignando el juego Ni modo que les das un beso Puta madre, güey Bueno, aparte de que aquí Tienes una desventaja Si eres así que principiante O sea, rango 1 Porque si hay un pinche enfermo Freaky Que ni siquiera tiene vida O algo por el estilo Con el rango 23 que acabamos de ver Sí, que les dan Obviamente como tiene más armas Más habilidades Tiene más puntos Porque Asesina más chingón Supuestamente, entre comillas Dicen Pero Bueno, eso es lo que dice el juego, ¿no? Bueno Sí, güey Asesinas más chido Bueno, terminé en quinto lugar, güey Te dan puntos extras Y matas más chingón Así que Eso lo convierte en un juego Un poco desnivelado A la hora de Digamos que matar Haz de cuenta que tú Eres un principiante Llegas y matas Y te van a dar 100 puntos Porque tu asesinato Estuvo de la verga Pero Si eres un rango chingón Y asesinas con el cañón oculto A 50 mil kilómetros de distancia Te van a dar un putero de puntos Así que digamos que en ese sentido Es un poco desbalanceado En el hecho de Cómo maneja el sistema de puntos Un poco culero Pero pues Está bastante chido, la verdad O sea, es bastante entretenido El multiplayer Obviamente hay partidas En las que están de huevísima Y todos van caminando Como gordos Como este tipo O sea, iba caminando Y se lo agarró Se lo encontró Prácticamente Independientemente Que fue como tipo camper, güey Estaba ahí como paradito Diciendo A ver, ¿a qué horas pasan? Este güey No manches Eso es lo bueno Que tienen vista de águila Porque no mames No, así si tuvieran vista de águila Sería mal Pasado de verga Sí, de hecho Estar en la paja De camperos Prenda qué pasa Si sales los asesinos Y sales A huevo Bueno, pues Ahora sí que si nos preguntan Me lo compro Pues Pues puta madre, güey Ni qué decirles Yo lo renté No está ni muy bueno Ni muy mal Sí, está decente No está ni muy blacos Ni muy rich Digamos que está decente No mames Ahí los dos están culeros, güey Ah, bueno Si quieres bajarle A los juegos De shooter De primera persona Este juego está bien, ¿no? Cámbiale un poco El entorno De estar matando Al mismo muñequito Cada cinco segundos Aparte de que Ahí me galagueé O Pues Sí Es que te deslizas, güey Acuérdate, güey Se lo agregaron a Ascrid Tienes pro, güey Así que bueno Pues ya saben Una recomendación Para este 2011 Si quieres Réntalo La verdad Vale mucho la pena Quizá después te convenzas Para comprarlo Ya saben que pues Si tienes dinero Se lo puedes pedir A los reyes, güey No mames Ascrid, güey Güey, eres treinta y tú Güey Oh Cierto Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, entonces Esperemos que les haya gustado esto Así que pues Ya saben, ¿no? Igual regresaremos otro día Otra semana Otro año Con más reseñas Ya que Para los siglos de los siglos Los integrantes hacen noobs A la hora de reseñar los juegos Se ponen Se ponen a jugar a Naruto En vez de reseñar Pero bueno Incluyéndote a ti Sí, güey Vale madre Es un pinche freaky Y ese güey no sabe de Naruto Así que nunca juegan con él Porque es un puto freaky Campero Campero en Naruto Eso no es posible Y me dices que no Bueno El tronquito sí